Apenas supimos ayer, el día de ayer por la tarde, de esta terrible noticia, la pérdida de la vida de nuestro presidente municipal electo de Buenavista, nuestro amigo Eliseo Delgado Sánchez. Nos convocamos para el día de hoy por la mañana salir a temprana hora de Morelia e ir a manifestarle las condolencias a la familia, a los amigos del señor presidente municipal. Y entonces vamos, familiares míos, amigos, correligionarios de esta región, y desde Morelia vamos a Buenavista, a Catalinas, en ese lugar, están velando el cuerpo de nuestro presidente municipal. Y aquí aprovechamos para exigir y demandar muy puntualmente, tanto al gobierno del Estado como al gobierno federal, que actúen prontamente para que se proceda a investigar y deslindar responsabilidades y no haya impunidad, y no quede sin castigo este homicidio. Y a seguir exigiendo y demandándole al gobierno del Estado, al gobierno de Michoacán, y al gobierno federal, que cuide esta región de la tierra caliente. Y le lamentamos que siga viviéndose envuelta en actos de violencia. Anhelamos la paz, queremos la paz, la tranquilidad pública, la seguridad personal para la familia, para las personas, para su patrimonio. Queremos la paz, la ciudad y la tranquilidad para el pueblo de la región de Terracaliente que ha sufrido y sigue sufrir. Y demandamos que en lo que resta del gobierno del presidente Peña Nieto ponga atención y vuelva a los ojos a su responsabilidad aquí en esta región de Terracaliente. Y nosotros hacemos el compromiso de estar cerca del gobierno próximo federal para también pedirle lo mismo. Apoyo a la región de Terracaliente de Apaxingán para que se restablezca la seguridad, la tranquilidad y la paz pública que permita que las familias vivan bien y que se reactive la economía de esta región que se ha orientado la inversión por falta de garantías, por falta de seguridad. Pues yo, por mi parte, es lo que tengo que decir. Si aquí nuestro diputado federal quisiera también, nuestro presidente municipal, y gracias, estamos aquí juntos y unidos y así vamos a seguir en estos difíciles momentos y también en el futuro de Apaxingán y en el Congreso de la Unión al lado de nuestros presidentes, de la gente nuestra que nos dio la confianza. Yo estaba por venir aquí a Apaxingán precisamente agradecer públicamente el apoyo que nos dieron y ahora miren en qué condiciones lo estamos haciendo. Pero no podíamos dejar de venir. Tenemos ese compromiso político y moral y con mayor razón hoy lo hacemos en este trance difícil que pasa la gente de Tierra de Caliente, nuestro movimiento y el pueblo de Buenavista.